Después de un largo caminar de alegrías y tristezas, hoy iremos al altar de Dios para la bendición de nuestro matrimonio, reafirmando nuestros sentimientos. Con la bendición de Dios y nuestros padres, por tan noble gesto, novios, Edgar y Rosalía, padres del novio, Valeriano Mamani Aruquipa, Encarna Aruquipa de Mamani, padres de la novia, Cristóbal Jerónimo López, Julia Mamani de Jerónimo, nuestros queridos padrinos, padrinos de religión, Willy Álvarez Quispe, Celia Mamani de Álvarez, padrinos de civil, Hierco Paucara Mamani, Delia Eugenia Lide Paucara, padrinos de torta, ingeniero, Flavio Alfredo Tantani Alarcón, Lisette Coaquira de Tantani, Javier Mamani Aruquipa, Elsa Ricoma de Mamani. Deseamos compartir con ustedes nuestro enlace matrimonial por lo civil y religioso, que se realizará el día sábado veintiocho de septiembre, a horas diez y treinta de la mañana, en el Santuario de la Cruz, ubicado frente a la Plaza Redonda, lado Radio San Gabriel, pasada la ceremonia religiosa. Invitamos a compartir nuestra alegría y felicidad, los días veintiocho y veintinueve de septiembre, en el Salón de Eventos Primavera, ubicado en la calle ciento treinta y cinco, número ciento tres, a media cuadra de la extranca, carretera Viacha, zona Bolívar F. Invitamos a la provincia de Humasullos, a la comunidad de Jaria Grande, a la provincia Murillo, a las comunidades de Entilla y Amachuma, a los residentes en el interior del país, la Paz Cochabamba y Santa Cruz, invitación especial, al bloque de chutas papichulos, y sus lindas mamacitas de Cacchiaviri. Nuestra boda estará amenizada por los mejores grupos. Llega del Perú, Walter Chambi, y su pura osadía. Cuánto lo siento de lo sucedido, nuestro amor no daña el mar a más. Hombre casado, había sido entonces, que fui yo para ti. Hola amigos de La Paz Bolivia, les saluda Walter Chambi, la ocupación es pura osadía, la marca original. Quiero hacer la cordial invitación para este 28 de septiembre, estaremos en la boda de Edgar Mamari, Rosalía Jerónimo, en el local Primavera, ubicado en camino a Piacha, Estranca. Siempre con la garantía de Amirau Producciones, porque somos pura osadía. ¡Ahí nos vemos! ¡No vale la pena seguir discutiendo! ¡A ser! Leito Vino Leito Vino y su grupo internacional Senegal. Que se vaya, que se vaya Y que no vuelva nunca más Cervecita, cervecita Esta noche voy a tomar Hola amigos, les saluda Leito Vino y su grupo internacional Senegal. Confirmado este 28 de septiembre, estamos en la boda del año, junto a los novios Edgar Mamari Alquipa y la señora Rosalía Jerónimo Mamari. El salón de eventos Primavera, ubicado en camino a Piacha, Altura Extranca. Todo este evento será registrado minuto a minuto por las cámaras de Argos, filmaciones y fotografía. A todas nuestras amistades que no pudimos hacerles llegar su respectiva invitación, lo hacemos público mediante la presente.